... Se recupera en la ciudad de Miami el cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, después de que el pasado 17 de diciembre recibiera un trasplante doble de pulmón. Su familia ha informado hace pocas horas que el intérprete se encuentra en una franca y muy positiva recuperación. Información en vivo desde Florida con nuestro periodista Carlos F. Rodríguez. Carlos, un buen día. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenos días. Sí, como tú lo dijiste, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, sometido hace una semana a un doble trasplante de pulmón, ya camina, habla con fluidez y realiza terapias respiratorias. Eso lo informó este lunes su familia. En un comunicado de su esposa Carolina Rodríguez y su hija Gélez y Rodríguez, afirma que el cantante se encuentra en una franca y muy positiva recuperación. Gracias a Dios, dice, a sus oraciones y al equipo humano que ha trabajado incansablemente para restablecer su salud. José Luis Rodríguez, de 74 años, quien fue diagnosticado hace siete años de fibrosis pulmonar, se sometió a una cirugía el domingo 17 de diciembre, que concluyó la madrugada del lunes 18 en el hospital Jackson Memorial, luego de que fue avisado de urgencia que había un donante compatible. Ahora, su semblante mejora cada día y seguimos viendo de cerca un verdadero milagro. También comentó su amigo y colega que ha estado muy cercano a él, Ricardo Montaner. El intérprete de temas como agárrense de las manos, pavo real, pues reveló en septiembre del 2014 que desde el año 2000 sufría de una enfermedad incurable. Ahora, el Puma llevaba un año intentando frenar la enfermedad con un tratamiento de células madre. Sin embargo, pues semanas antes de la operación de trasplante, sus pulmones le estaban obligando a guardar total reposo. El cantante vive aquí en Miami desde la década de los años 90 y definitivamente es una persona muy querida por todos los hispanohablantes. Esa es toda la información por el momento y seguimos orando para que José Luis Rodríguez siga su vida normal y lo volvamos a ver pronto en la tarima, en los escenarios de las diferentes partes del mundo. Esa es toda la información por el momento. Soy Carlos Rodríguez desde Miami. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias con los muy, pero muy buenos días.